Confesiones. Y para contarnos un poquito más sobre esto, estamos con el mismísimo director teatral y dramaturgo uruguayo, Sergio Blanco. Sergio, ¿cómo estás? Bien, feliz de estar en este programa, que me encanta. Ya el nombre, Desayunos Informales, me parece una belleza, ¿no? Porque el desayuno siempre tiene algo de informal, ¿no? Sí, exacto. Bueno, muchas gracias por conversar con nosotros. Contame un poco de Confesiones. ¿Cómo nace el texto? Confesiones es un libro que reúne tres conferencias autoficcionales que yo escribí hace unos años atrás. Estas, cada una sobre un tema distinto, donde yo junto el principio de la conferencia y de la autoficción. Y las hice yo misma durante muchos años. Y bueno, conversando con la dirección de la Comedia Nacional, con Gabriel Calderón, me propuso hacer este proyecto, pero que no sea yo quien esté en escena, sino convocar a tres intérpretes de la comedia. Así que, bueno, un poco el proyecto es este espectáculo, en donde esas tres conferencias autoficcionales son representadas por tres intérpretes y no por mí. ¿Y por qué conferencias? Bueno, porque debido a mi vida académica, yo es un registro que manejo mucho el de dar conferencias, es algo que me gusta mucho, que lo vengo haciendo hace muchos años, es algo que se disfruta mucho. Y me gustaba interceptar la idea de la conferencia con la idea de lo autoficcional, que lo autoficcional es relatos que parten de uno mismo, pero que uno lo va mezclando con ficciones. Entonces, quería juntar esos dos modos discursivos, que son un poco antagónicos, porque la conferencia supone un saber un poco objetivo, responde a máximas de claridad, de precisión, es en torno a un tema que uno tiene que desarrollar, uno tiene un tiempo limitado. Y, sin embargo, el discurso autoficcional es todo lo opuesto, es un discurso subjetivo, personal, que aborda lo íntimo, lo privado. Entonces, la idea era tocar un tema y juntar esos dos modos. Entonces, por ejemplo, la primera es sobre el amor. Bueno, entonces hay una parte de conferencia en el sentido de que cita, maneja una bibliografía, desarrolla un tema, pero todo eso va siendo interceptado por anécdotas, cuentos, historias de mi vida personal, algunas verdaderas y otras falsas, que van logrando la mezcla de esos dos discursos que producen algo muy extraño, ¿no? Se junta lo objetivo y lo subjetivo, lo público y lo privado, y termina siendo un discurso un poco híbrido, que yo siempre digo que lo híbrido tiene la belleza del centauro, ¿no? Es decir, que son dos cosas al mismo tiempo y que funcionan a la vez. Por eso, conferencias autoficcionales. Recordémosle a la gente las fechas, cómo conseguir las entradas, dónde va a ser representado. Mira, el espectáculo forma parte de la Comedia Nacional, se representa en una de las salas de la Comedia Nacional, que es la Sala Verdi, que es una sala bellísima, esas salas maravillosas que tenemos en Montevideo. Las entradas se ponen a la venta, ya sea en la Comedia Nacional, en cualquiera de sus boleterías o por Tique Antel. Y el espectáculo se estrena el 25 de septiembre, con tres intérpretes, cada uno va a hacer una de las conferencias, Estefanino Crich va a hacer la conferencia sobre la violencia, Leandro Núñez, la conferencia sobre el amor, y Gustavo Zafores, la conferencia sobre la muerte, que son los tres temas de estas confesiones, el amor, la violencia y la muerte. Bien, Sergio, muchísimas gracias por conversar con nosotros. No, por favor, gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.